Siente al caminar, clavando pasos sin piedad en sus cuatro tragos De mar a la muerte vas causando daños Siempre al disinuar, sabes al mundo manejarte Si no me fío, has sido un hombre jamás olvidó Hoy te tengo que avertir Si te gusta presumir Más que un capricho Tres flores, me voy Tu carnalidad Como un animal, como un ser ritual Y ser tu animal Como un animal, como un ser ritual Y ser tu animal Así en tiempo Me ha rendido Para no comparar Tu amable Como un animal, como un animal Y ser tu animal Como un animal, como un ser ritual Y ser tu animal No hay No hay No hay Si me podré Responde Si me podré Hablar bien Si me podré Responde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!